Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias, era muerto, estaba perdido, no tenía salvación. Tú me salvaste. Interpreto como tú has dado testimonio ahora, Señor, que para ti en el cielo verdaderamente hay fiesta. Cuando uno de tus hijos, elegidos, el sacrificio de Jesús no es en vano. Te creen y se salvan. Y no solamente se salvan, sino cuando responden al llamado. Y para ti interpreto, Señor, que para ti en tu corazón te hace muy feliz cuando uno de tus hijos te cree, persevera, sirve. Gracias, Señor. Como dijo tu siervo Pablo, al que me tuvo por fiel, poniéndome en ministerio, yo no sabía nada de esto. Estaba muy lejos cuando, si quieres, este ministerio empezó. Estaba lejos. Y tú me tenías en mente, como cada uno de los que están aquí. Gracias, Padre, te doy. Ayúdame, porque tenemos los ejemplos de los reyes de Israel que comenzaron bien y después se desviaron, que hacen muchos ministros. Y te necesitamos porque para esto nadie es suficiente. Ayúdame en este día. Y no solamente hoy, sino el resto de nuestra carrera. Como cada uno de los que estamos aquí, cada uno nos ha llamado al cuerpo para funcionar. Señor, y eso te agrada cuando tus hijos responden, te creen, te someten. Pasamos por pruebas, por dificultades. Pero en todas esas cosas debemos seguir creyendo, permaneciendo. Ayúdame en esta noche. Tú has puesto una palabra en mi boca. Espíritu Santo, yo te necesito. Necesito tu gracia. Señor, abre nuestros corazones. El que está primeramente comprometido con la palabra soy yo, porque no puedo poner una demanda que yo no vivo. Te necesitamos, Dios. Gracias. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, mis amados. ¿Estoy nervioso o estoy nervioso? Aleluya. Gloria a Dios. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 24, versículos 40 y... Desde el 36, mientras ustedes lo buscan, quiero también agradecer después al Señor y su gracia, su espíritu, a mi pastor por la oportunidad, a los ancianos, a cada servidor y a los que me vieron desde... a los que me ayudaron desde el principio, cuando comencé, sí, después me han de ver en el... aquel hermano que me llevaba a las vigilias, a los ayunos, a las oraciones. Quiero agradecerle también de parte del Señor y a cada uno de los que me vieron crecer y de los que han participado ayudándome con sus oraciones. He recibido de ustedes tanto amor, tanta gracia. Gracias, mis hermanos. Sí, en alguno de ustedes, por falta de corazón, de revelación, de tenimiento, no supe corresponderles. Les pido perdón porque soy un hombre pecador. Pero les pido perdón, mis amados. Sí, en el momento no tuve corazón para corresponder a su amistad. Dios, gracias también a mi esposa, que también ha estado ahí, porque entiendo que el ministro paga un precio alto, dejando su familia, sus hijos. Y ustedes ven que a veces la gente dice que un pastor no hace nada. Pero cuando comencé, como cualquier otro creyente, viniendo a buscar al Señor después de una vida de perdido, mi deseo era que Dios me perdonara y me salvara. Y nunca busqué un altar, un púlpito. Pero viendo la manera en que Dios usa a los ministros, como es nuestro pastor, se enamora uno del ministerio. Y después, cuando Dios me empieza a revelar la demanda que Dios tiene de un ministro, que no es lo mismo que de una oveja, entonces dije, Señor, esto no es conmigo. Yo me sigo quedando ahí, tranquilo. Y mucho más, estando aquí, y que uno lo, en este ministerio, en este caso, lo ven a uno en todas las naciones. El pararse aquí no es fácil, porque los ojos de la gente están en ti. Primero, como ministro, representamos a Dios. Así que, sigan orando por mí, por favor. Mateo, capítulo 24, versículo 36, dice, Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta aquel día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43, pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estarán preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo digiere en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá a su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. En esta escritura, hace ya más de un año que mi pastor me dijo que estuviera preparado y esta palabra me la dio el Señor por noviembre. Y como el Señor me ayuda a seguir desarrollando ahora, ustedes saben que el contexto está hablando de la venida, de regreso del Señor. Y usualmente este pasaje se predica para, con un espíritu como de miedo, para decir, si tú no vienes, si Cristo viene y tú no estás preparado y no te arrepientes y como en vez de infundirle confianza, se le infunde temor a la iglesia de Cristo, a los pecadores también, pero también a la iglesia de Cristo. Pero no es el espíritu de Jesús aquí. Vayan también a Mateo, guarden ahí ese pasaje, perdón, a Apocalipsis, guarden Mateo 24, y vaya, vamos a Apocalipsis, capítulo 1. Amén. Mirad que no es así. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Dice aquí, Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Ustedes saben que aquí se abre la revelación que Dios le da a Juan sobre las cosas que vendrán. Pero miren el espíritu de Jesús y con la instrucción que se le da a Juan en la cual se tiene que administrar. Porque dice, gracia y paz a vosotros. Entonces le está dando gracia y paz. No le está diciendo para que ustedes se pongan nerviosos, temerosos. Está diciendo aquí, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el promogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Alza la gloria del imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes. Entonces, pero el Espíritu, al principio le dice a Juan, ve a las siete iglesias y que haya gracia y paz. No le dice todo lo contrario cuando se predica. Pues vamos a Mateo 24. Entonces, así me traigo el Señor, porque usualmente cuando se habla de la venida del Señor, lo hacen con el Espíritu para incorrecto, para asustar. Y aún entre nosotros los cristianos, los ministros hacen eso. Pero no es el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Lo vamos a ver aquí. Ahí mismo Mateo 24, al principio del versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a Él, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando ahí sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte, diciendo, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad. Esa palabra, mirad, vamos a ver la palabra para entender el sentido de lo que el Señor nos quiere hablar. Esta es parecida a la palabra velad, porque en el contexto de todo lo que estamos leyendo es, le dijo, cuando vean todo esto, ustedes velad y orad. Y estamos diciendo que el Espíritu no es amedrentar a alguien, pero sí hay una exhortación y una responsabilidad. Entonces dice, Mirad que nadie os engañe. Y leyendo los versículos con los cuales empezamos, Jesús le da una advertencia en el cual deben velar. Y Él dice, Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces, aquí entiendo que lo que está diciendo el Señor es, Ustedes no se dejen engañar. Hay una actitud que nosotros, una condición que nosotros no debemos estar engañados. Todo lo que aquí dice nosotros lo estamos viendo ahora. Siga diciendo, Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Ven cómo el Espíritu no es de estar turbados, de estar engañados, de estar temerosos? Todo lo contrario. Aquí está diciendo, Cuando ustedes vean eso, ustedes jamás deben estar engañados, no deben estar turbados. Dios dice, Porque es necesario, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y ahí habla que hay una persecución. Hay una persecución ahora, no la estamos viviendo físicamente, pero como nuestro pastor nos ha dicho, no hay una persecución como tal. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la fe. Porque si nosotros vivimos a plenitud la fe, empezamos a sufrir la persecución. Pero en otras partes del mundo, como oraba el pastor Santiago, se está viviendo. Pero aquí el Señor le está diciendo que hay una advertencia, hay una exhortación, hay un aviso. Dice ellos, entonces, versículo 9, Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Habla de que vamos a ser aborrecidos. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas. Y así vamos viendo. Pero aquí estoy viendo que el Señor está diciendo que ustedes no deben ser engañados, nosotros, no debemos estar atorbados. Porque hay cosas que son necesarias. Porque entiendo que son necesarias. En el Apocalipsis dice que aún viendo todos los juicios de Dios, dice, ni aún con esto se arrepintieron. En los juicios de Dios busca, Dios busca el arrepentimiento de toda persona. Así como cuando nosotros sufrimos alguna tribulación, una aflicción, nosotros lo que más queremos es salir de la situación. Pero lo que menos preguntamos es ¿para qué Dios permite esta situación desde mi vida? ¿qué Dios quiere lograr en mi vida con esto? Y respetando a Job, porque parón de dolores, queremos salir de la situación y no esperando cuál es lo que Dios está logrando a través de esa situación. Entonces aquí dice que es necesario porque a través de eso está buscando que cada persona se arrepienta. Ahora mismo nosotros estamos viviendo una guerra palpable, visible, estamos viviendo una pandemia y que Dios espera que a través de esas situaciones que Dios permite que son necesarias, aunque nosotros oramos y como Dios nos ha hablado en esta casa de Jehová son los pasos del hombre, está buscando que en medio de eso la gente que está ahí que no cree busque al Señor, se arrepienta. Pero lo que me llamó la atención de todo esto o lo que el Señor me hizo fijar es cuando les hace la exhortación una y otra vez, también el relato está en Marcos 13 y en Lucas 17, ahorita vamos a ir para allá, que siempre la exhortación es velar y orar y yo le preguntaba al Señor por qué, aunque parece, puede ser, parecer obvio, pero me llamó la atención el versículo 36 donde empezamos, pero del día y la hora nadie la sabe, ni a los ángeles de los cielos sino sólo mi Padre, más como en los días de Noé y me llamó la atención por qué él menciona a Noé, pudo haber mencionado a más, pero menciona a Noé y en Lucas menciona a Lot también. Vamos a Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, comían, bebían, se casaban, se adobaban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos y el que en el campo sí mismo no vuelva atrás. Acordados de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Y os digo que en aquella hora, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra es dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El Señor me fijó aquí que en los acontecimientos que están pasando me llamó la atención en Noé y dice que aquí señala que dos están en una cama, dos están trabajando, están en sus actividades diarias. Pero lo que me mostró el Espíritu aquí que que hay una determinación que tiene que haber en aquellos hijos de Dios. Noé estaba determinado, ya Dios le había avisado que iba a venir el diluvio y Noé se determinó esta palabra se me la dio desde noviembre y cuando vino el mensaje del 12 el año de determinarnos de la unidad pero de determinación y entonces aquí el Señor me fijó para decir que nosotros tenemos que estar determinados y él dice velad llorar y leímos al principio que dice que vamos a leer para ser fiel a la escritura a Mateo 24 otra vez versículo 40 Mateo 24 pues capítulo 24 versículo 40 entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado y aunque también este pasaje se usa para hablar del arrebatamiento pero lo que el Señor me llamó la atención aquí es la determinación que él o que se va a ver en los últimos tiempos también que va a haber un pueblo determinado porque velar y orar cuando yo empecé yo decía bueno será que no voy a dormir será que solamente me tengo que pasar orando pero aquí dice que cada uno está haciendo su actividad diaria en su trabajo en su labor como padre como madre como hijo en donde Dios te haya puesto y entonces él dice aquí que esos dos y usted vease reflejese usted usted está en su trabajo y entrando en el contexto de Mateo 24 nosotros estamos viendo lo que está pasando ahora mismo en el mundo ahora si usted está determinado usted está trabajando para usted o está trabajando para el Señor aún puede estar en su casa afanada y turbada porque dice no se turbe ni se deje engañar como lo estamos viendo ahora como pasó en la pandemia tenemos una palabra una dirección de aquí de nuestro pastor por el cual hay un ministerio de 24 horas y se ora y muchos aún entre vosotros se dejan engañar eso revela que no hay determinación entonces aquí está diciendo que la exhortación aquí le dice ustedes velad ustedes determinados como Noé o sea es necesario todo eso va a pasar nosotros debemos seguir orando es nuestro deber Dios es soberano podemos a través de las oraciones Dios cambia circunstancias pero hay cosas que ya están determinadas que nosotros aunque oremos nosotros pedimos misericordia nos humillamos pero cuando Dios determina algo dice ¿quién lo hará desistir? porque es necesario amén gloria a Dios y entonces aquí la exhortación pero ustedes velad y orad y nuestro nuestro pastor nuestro discipulado nos enseña nos enseña que nosotros comenzamos una ruta pero es bien fácil desviarnos podemos comenzar y después desviarnos comenzamos bien y cualquier cosa hasta en lo natural que usted se dedique y después lo deja por ahí pero aquí el Señor les hace la exhortación esto es necesario que venga pero ¿cuál es tu actitud? ¿hacia dónde tú estás definido? sigamos leyendo versículo 42 velad pues porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor habla de que tienes un Señor a quien tienes que servir pero saber esto que si el padre de familia y entonces el Señor me hizo interpretar o aplicar de esta forma que a todos nos dio muchas veces nosotros solamente vemos bueno yo estoy sirviendo a Dios porque estoy en un ministerio pero hay una determinación que tú tienes que tener porque hay una asignación una función que Dios te dio como padre como esposo como padre como hijo como siervo como consiervo y en cada una de esas áreas nosotros debemos estar determinados y él les da la exhortación velad y yo me fui a buscar la palabra velad aunque es obvia pero pero ahí el Espíritu me llevó la palabra velad el griego en el sentido original es hacer el copio de las facultades de uno despertar levantarse del sueño de estar sentado acostado de la enfermedad de la muerte de la oscuridad de la inactividad de la ruina no existencial enderezar levantar despertar resucitar traer a cuentas en Mateo 13 13 es la misma palabra velad pero tiene otra connotación en la gracias pastor en la cual dice metáfora de estar vigilante la actitud de aquellos que están dedicados a algo dice la actitud diligente de aquellos que están dedicados a algo que es el sentido de lo que se está diciendo Jesús pero ustedes que están dedicados que están llamados que ahora son salvos ustedes no se me pueden desviar ustedes no se me pueden turbar ustedes no se me pueden engañar en los evangelios vemos que Jesús siempre le decía mirar se lo he dicho a uno y se lo digo a todos pelad y muchas veces pensamos que la responsabilidad solamente del pastor los líderes del papá no aquí le da la exhortación lo que le digo a uno le digo a todos cada uno tiene una responsabilidad porque él está poniendo aquí los ejemplos uno en cada está tomando la exhortación que cada uno tiene una labor no está diciendo como ha habido en la historia de la iglesia extremistas que que sacan a todos y los llevan a no hacer nada y dan fechas y está fuera del contexto de lo que Jesús dice ustedes tienen que estar haciendo sus tareas diarias pero con el corazón donde y entonces él señala a noé que noé tenía una determinación imagínense que Dios le hubiera dicho Dios le dijo a noé él estaba viendo en sus días como nosotros hoy lo que estaba pasando y él toma una determinación por eso señala a noé lo hace un referente para decir miren a noé él vio lo que estaba pasando y se dejó turbar se acobardó se amedrentó se dejó engañar se dejó influenciar por el ambiente tomó una determinación como padre de casa de familia y aquí vuelve y Jesús aquí dice pero saber que si el padre de familia la unción viene por la cabeza o sea que el padre el primero que tiene que estar determinado en la casa es el padre y dice aquí velaría y la palabra velaría es guardia acto la persona el lugar la condición el tiempo como una división de día o de la noche albergue calabozo endechar guardar guarida hacia prisión velar vigilia y veo que el sentido de aquí del señor es es que lo que lo que estamos viviendo ahora mismo lo que como el señor me fijó los ojos ahora es como que responsabilidad estamos tomando nosotros acerca de la venida del señor nosotros estamos ahora palpando ya no nos están contando estamos palpando ahora cada cosa que está conociendo si nos metiéramos a explicar cada una de estas cosas no no terminamos ahora pero el sentido de aquí de Jesús es ustedes porque a ustedes yo los he llamado porque a ustedes les he advertido porque a vosotros los he dicho ustedes no pueden caer en esa en esa aturbación y Dios te manda a velar a ti pero Jesús siempre decía que los fariseos mandan y no hacen pero el primero que vela por su propósito en su vida es Dios y él me llamó al salmo 121 salmo 121 versículo 3 pedimos la palabra velar que es no dormirse vigilar estar atento tener los sentidos y el primero que está velando por su propósito el propósito en tu vida es él dice aquí no dará tu pie al resbaladero no se dormirá que es lo contrario el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel el primero que vela por tu vida es el Señor amén cada exhortación que recibimos o que reciben los que están viendo las naciones de su pastor o en esta casa de nuestro pastor es el Señor velando alineándonos cada instrucción que a veces parece repetitivo pero es Dios velando no deje de congregarse no deje de venir no se deslice no se deje afectar cada cada predicación es Dios velando por ti amén el problema es si nosotros estamos oyéndolo él está velando por cada uno de nosotros el problema es si nosotros lo estamos oyendo ahí en Mateo 24 dice él está haciendo referente a Noé y hace referencia a los que están en el campo en el molino los que están en su casa a donde tú estás determinado tu corazón como está turbado con miedo tú no debes estar así iglesia de Cristo y me incluyo yo porque estoy hablándome a mí mismo primero entonces nosotros debemos estar con los ojos arriba esperando la redención pero haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer amén vamos otra vez a Mateo 24 versículo 42 velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor está trazándoles una conducta de de un servicio leal y responsable de trazarte una responsabilidad a ti aún entre nosotros entre los hombres en nuestros trabajos tenemos una responsabilidad y un jefe natural con naturaleza caída como nosotros pero nosotros ya redimidos y regenerados por el Espíritu no te tolera que tú vayas cuando tú quieras al trabajo no tolera que tú constantemente estás llegando tarde no tolera que tú seas ineficiente en tu trabajo cada uno tenemos un trabajo y no tolera que nosotros lo hagamos constantemente estemos haciéndolo mal aplicando usualmente nosotros a veces decimos yo voy a la iglesia cuando yo quiero o doy mi diezmo si yo quiero si me fue bien y aquí está en todos los aspectos nos está hablando de una de una responsabilidad que tenemos pero saber esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa como dije hace rato aplícalo ahora a tu vida como padre de familia estamos viendo ahora como leímos Mateo 24 lo que está pasando en el mundo y hay matrimonios cristianos que están dormidos y cómo se ve que están dormidos hay muchos divorcios que prefieren mejor separarse olvidándose del pacto con su Dios y con la mujer que Dios les dio y dejando sus hijos a expensas y aquí Jesús hace un énfasis tú de qué lado estás estás dormido estás completamente desviado estás con tus sentidos en otro lado con tus sentidos en tus emociones en tus sentimientos en tu carne y aquí está el Señor haciéndole una exhortación a cada como primero como padre de familia aunque sé que puede tener otras implicaciones pero está diciendo que cada uno debe tener una determinación y más viendo en estos días y nosotros vemos ahora que que muchos padres no les importa más que trabajar y trabajar y trabajar y no ven como nos está predicando la paternidad de cuidar a sus hijos de ver su desarrollo su crecimiento sembrarles confianza de sentarse con ellos a leer la palabra a verlos orar no abren su bilby en la semana hasta que llega el domingo viendo dándoles tableta viendo celular celular el primero que está velando por ti es el Señor y él dice aquí si el padre de familia y estaba haciendo conciencia de que ustedes en este caso hablando de los apóstoles pero hablando de nosotros también si tú viendo todo esto por eso más abajo dice que aquel que no hace eso vamos a leerlo en el versículo de 47 48 pero si aquí el siervo malo digiere en su corazón mi Señor tarde de venir y Dios lo califica como un siervo malo al principio en Mateo capítulo 7 cuando termina el Señor de las bienaventuranzas dice aquel lo compararé a aquel que oye y oye y oye y no hace caso de mi palabra un hombre insensato y esas son palabras del mismo Señor si te la dice otro pero si te la dice el Señor que peso de gloria tiene y como nos conmueve cuando Dios te dice te amo pero también cuando te dice insensato siervo malo y siervo fiel no solamente es aquel que está haciendo algo sino que está haciendo lo que se le encomendó siervo fiel entiendo que no es aquel que está haciendo muchas cosas sino lo que se le encomendó ese es un siervo fiel que no está hoy aquí y mañana allá y mañana acá sino se le encomendó como en esta en el caso de esta casa la visión celestial la vida del reino se le encomendó a nuestro pastor y a nosotros juntamente con él llevar a cabo esa visión y eso es un siervo fiel que no se desvía de lo que Dios le ha trazado que hoy está haciendo una cosa y mañana ya se desvió haciendo otra hoy está diciendo otra cosa cuando antes de conocer este ministerio había ya yo sabía que había un ministerio una iglesia que oraba 24 horas que Dios daba palabra que Dios guiaba y desde ahí Dios me dio la inquietud de conocer y comentando con alguien le dije oye escuché de una casa ministerial que Dios se mueve de esa forma y me dijo no, no, no pero tú no vayas ahí y le digo ¿por qué? dice porque el pastor ya lo han exhortado muchas veces que siempre está diciendo lo mismo y yo no entendía el contexto y ahora que está uno aquí dice pero es que Dios no cambia el mensaje es el mismo porque Dios no cambia y no puede cambiar porque es un siervo fiel y prudente y eso es lo que le encomendó su señor a Noé le encomendó Dios construirle un arca y eso es lo que hizo un arca le dijo tú prepáreme el arca tú predica tú con toda tu casa y de eso se encargó Noé y por eso Jesús le dice le dice que en los últimos tiempos lo que el Señor el mensaje que Dios quiere ver es enseñarnos es tu determinación porque está poniendo el contraste en los días que de la antigüedad cuando vino el diluvio lo que pasaba lo que hacía la gente pero de estos piadosos estaban determinados y ese fue el mensaje profético de este año la unidad y la determinación y cuando el pastor lo dijo dijo wow ese es el mensaje y hoy Dios no lo está trayendo a memoria otra vez pero aplicándolo a cada una de tus funciones tienes una responsabilidad como padre de familia en tu crianza como como vecino como hermano como hijo tal vez los los jóvenes andan a decir bueno y yo soy un jovencito pues tu responsabilidad es honra a tu padre y a tu madre a Jesús fue dice que cuando estaba en su edad dice y estaba sujeto a su padre José y a y a María hay una responsabilidad también que cae sobre los gobernantes si Jehová no ve la por la ciudad en vano en vano vigila vigila la guardia ahora mismo lo que estamos experimentando en esta ciudad y por qué es el que aportillare vallado lo morderá la serpiente se ha proclamado leyes de muerte ellos mismos han abierto las puertas y por qué nos ha sucedido nos ha sucedido esto abrimos nosotros las puertas proclamando leyes de aborto dándole armas a la gente que se puedan drogar como ahora quieren resolver con armas carnales tienen la verdad su cierto uso pero no hacen nada en la carne pueden poner leyes y más leyes y más leyes pero la situación está en el corazón del hombre y lo que ellos proclaman y determinan que fomenta más el mal nuestras maldades nos han alcanzado y allí una vez más veo que el Señor dice que a ti no te quiere torbado no te quiere preocupado Marcos 13 19 vamos a Marcos Marcos 13 versículo 32 hay una vez más lo relata Marcos pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni a un los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino el padre mirad velad y orar porque no sabes cuándo será el tiempo es como el hombre que yendo lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra aquí vuelve a señalar que cada uno nos dio una obra que hacer sabes cuál es la obra que Dios te dio a hacer hay una obra que Dios te dio a hacer primeramente cuando Dios nos llama nos llama a la salvación para todos en general y la honra más grande es de hacernos sus hijos y establecer su reino y para eso te liberta del poder de las tinieblas de todo lo que nosotros damos testimonio Dios me libró del alcohol de las drogas de cualquier atadura de cualquier vicio para establecer su reino y lo otro es formar a Cristo en ti quiero decirlo de esta forma porque yo estoy sentado también ahí antes cuando me decían que hay un propósito y ¿cuál es el propósito? no lo entiendo específicamente o bueno sí Dios dice bueno Dios me llama para servir el cuerpo y eso es verdad pero antes detrás de todo eso primero te hace hijo primero te forma forma a Cristo en ti establece su reino en ti te da una identidad de lo que tú eres esa es la obra a cada uno le dejó una obra y hay una obra que Él está haciendo en ti nosotros como cristianos a veces no entendemos la identidad de lo que somos ¿qué dice la Biblia que somos? somos reyes sacerdotes embajadores herederos coherederos hijos linaje escogido real sacerdocio amén aplauda y sobre eso ahí es donde ustedes velar que cuál es la obra de Dios que Dios ha determinado en tu vida y lo vuelvo a repetir lo primero cuando Dios te salva es lo primero que hace es salvarte liberarte establece su reino en ti el propósito principal si no me equivoco mi persona aquí está es que Cristo sea formado cuando Dios creó al hombre dice a imagen y hay una repetición que es un énfasis a imagen a imagen de Dios lo creó y después de que Pablo explica las salvaciones romanos capítulo 8 dice para que llevemos la imagen del Hijo y las predicaciones de Jesús siempre era el reino de Dios acercado creer en el Evangelio vayan y prediquen diciendo el reino de los cielos acercado y en su boca de Jesús siempre el reino de Dios es semejante a y para que haya reino debemos someterme al Rey por eso Jesús aquí está hablando que el siervo que hace lo que su Señor le dijo y toda esa identidad nosotros debemos pedir y el Espíritu Santo lo va haciendo paulatinamente en nuestro caminar para ver quienes somos en Dios y si tú sabes quien eres en Dios entonces automáticamente esos engaños esas turbaciones no van a venir a ti y diremos como dijo el apóstol Pablo yo sé en quien he creído en quien he confiado amén y nos pasa porque a veces somos engañados cuando por las tentaciones las turbaciones los las lo que nos acontece en nuestra idea de vivir el Señor nos tiene que preguntar donde está tu fe y la fe no tiene que ver con que Dios solamente va a hacer milagros la fe tiene que ver con todo lo que Dios es lo que ha dicho y lo que ha hecho en la persona de Jesús con todo lo que ha trazado Dios en su palabra y Dios te está pidiendo entiendo que el mensaje es ese hacia donde tú estás determinado y te manda velar y orar porque porque estamos leyendo que hay cosas que son necesarias pero también te dice orar y entiendo por la palabra que dice la palabra que el que se hace un espíritu con el Señor se hace uno con él que la única forma que vas a poder resistir es en la oración de todo lo que sobrevendrá sobre la tierra nadie es fuerte por su nadie será fuerte por sus propias fuerzas y eso es un como el el como podría decir de siempre la iglesia hay que como incentivar motivar para orar cuando es un deber es es una vida cuando 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 a Pedro lo van a sacar de la cárcel el ángel le dice ve y proclama las palabras de esta vida no de esta religión o de esto que no de esta es una vida así como como aplauda al Señor una de gloria así como en el mundo natural cuando usted y yo estábamos en el mundo que lo primero que era natural para usted levantarse ver la televisión irse a las fiestas irse a los bailes leer el periódico ver las taranovelas era es una vida era su vida era natural pecar darle rienda suelta a su carne pelearse verdad es natural para un cristiano que tiene que orar y no sé por qué hay que estar insistiendo 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 es que no hay otra a mí me llama la atención cuando Jesús le dice a Pedro le dice velar para que no entres en tentación y cuál fue la tentación de Pedro en ese momento entró fue de que iba a quedar con una mujer cuál fue que iba a negar a su Señor y aquí dice que pero ustedes cuando ven estas cosas ustedes velar no vas a poder ni vamos a poder resistir nadie por más que sea ministro pastor lo que sea si tú no estás en esa comunión porque en esa comunión Dios te va a dar la respuesta de lo que tienes que hacer mencionó mencionamos mencionalo también quién sacó a lo de ahí quién sabía lo que iba a pasar en la ciudad sin embargo fue avisado ahora mismo nosotros vemos testimonios de miles que a veces hay terremotos haya catástrofes y vemos testimonios que sacan de televisión en los medios de comunicación no mencionan a Dios pero dicen un milagro que pasó y a él no le pasó nada y tenía la Biblia en su mano si tú estás pasando por alguna prueba una tribulación una enfermedad lo que sea no vas a poder resistir por tu propia fuera ahora 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 y vamos a decir como dijo Job aunque sea esta deshecha mi carne yo sé que mi redentor vive si tú has decidido pasarme por esta prueba hasta que venga la salvación yo sigo creyendo yo sigo me aferrando mi ministra me trae el señor la memoria el pastor Héctor Rocha cuando vino y él decía es que estoy enfermo de aquí pero no de aquí es que es así nosotros nos duele algo y ya se nos acabó el mundo perdemos el trabajo nos falta el dinero no nos llaman o no nos saludan y ya se nos acabó y donde está vuestra fe estás determinado o no estás determinado y entonces le dice ora porque Dios te va a responder Dios te va a dar respuesta Dios te va a decir que hay en esa situación nosotros por ejemplo usualmente cuando enfermamos yo siempre le pregunto al señor señor tú siempre tenías una respuesta para cada persona y los discípulos preguntan y preguntaron ¿quién pecó este? porque esa era su mentalidad de ellos que solamente la enfermedad era por el pecado era lo que prevalecía en la religión judía que siempre tú estás mal estás pobre porque estás en maldición porque no estás en pacto y él dice no, 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 no esto es para la gloria de Dios pero otras veces decía vete y no peques más o le decía vete y lávate y siempre Dios va a tener la respuesta para lo que tú estás pasando no sé si te la va a dar al momento o al final pero de que te va a fortalecer y te va a sacar adelante te va a sacar adelante por eso dice cuando veas estas cosas ustedes pelate y orar ustedes no se dejen engañar no se turben pero si ustedes manténganse porque de la única manera que van a pasar esa prueba va a ser aferrados a mí aferrados a mí aferrados a mí Señor yo te creo yo te creo y como dice el libro de Hebreos que ellos dice que aunque Dios les prometió y no lo recibieron dice porque Dios tenía cosas mejores para ellos o sea que la fe no se limita a que Dios te va a hacer pero no hay milagro sino lo que está delante de ti eso es lo que entiendo porque dice ahí velad y entonces orad vamos a Habacuc capítulo 2 1 Habacuc capítulo 2 versículo 1 aquí nosotros vemos en el libro de Habacuc como él se queja de lo que estaba aconteciendo y si queremos leemos del 2 al 4 para entender un poquito dice hasta cuando Jehová clamaré y no irás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás Habacuc capítulo 1 versículo 2 y después el 2 1 si primero dijo 2 1 capítulo 2 versículo 1 y luego dije vamos a leer el capítulo 1 versículo 2 perdónenme ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contiendas se levantan por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío acede al justo por eso sale torcida la justicia y ahí él les pone su queja ante Dios y el versículo 1 Dios le responde en el capítulo 2 versículo 1 dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que de responder tocante a mi queja perdónenme que yo repita y una otra vez pero no quiero perder el sentido Mateo 24 está diciendo todo lo que acontecerá y que hay cosas que son necesarias que aunque nosotros oremos pidiendo misericordia como dijo el salmista quizá Dios tenga misericordia y se arrepienta del mal que nos ha determinado pero dice que tú vas a recibir respuesta y es una actitud que siempre ha definido a los hijos de Dios vaya primera de Pedro no lo tengo anotado pero me lo trae el Señor primera de Pedro capítulo 1 si no mal estoy primera de Pedro 1 10 dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando que persona y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos a esto se les reveló que no para sí mismo sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles pero aquí vemos la actitud que ellos los profetas inquirieron y eso también tiene una condición de velar de orar inquirir Señor y yo cuál es cuál es mi actitud qué es lo que yo tengo que hacer ante esto que está pasando cada uno tiene una una obra asignada y para eso cada uno de ustedes les dije el propósito general lo anunciamos primero para que no haya confusión primero a qué Dios te llama qué Dios quiere establecer el reino en ti formar a Cristo en ti que es lo principal y en la función que Dios te da somos debemos saber cuáles son nuestras capacidades para servir en la obra que Dios nos ha encomendado cada uno tenemos una asignación así como en las ustedes vemos una ilustración que me trae el Señor cuando se establecía el tabernáculo había había levitas había sacerdotes había guerreros y cada uno hacía su función y de esa forma se establecía ese campamento tan hermoso cada uno estaba en el lugar que Dios lo puso el al norte las tribus estaban al norte al sur al norte al oeste y cada uno estaba en su posición que Dios le llamó es muy importante que tú estés en la función que Dios te llamó si Dios te puso a limpiar la iglesia no tomes en poco eso es una obra digna y honrosa delante de Dios si Dios te puso a orar si Dios te puso evangelizar lo que el énfasis que quiere Dios decirte es que tú estés determinado en este tiempo que tú y yo no estemos turbados ni engañados nosotros firmes velando y orando amén mira cuál es la obra de Dios qué es lo que Él ha determinado para tu nación tu pueblo tu familia tu casa tu vida esa es la pregunta para ti y lo que estamos viendo en las naciones también en su casa en su iglesia en su congregación en su ciudad debemos como iglesia a veces yo le digo a mi esposa cuando dice vamos a ir a mis hijos vamos a ir a la iglesia le digo no no nos vamos a reunir como iglesia y desde allí nosotros señales a nuestros niños tú eres iglesia tú eres templo del Espíritu Santo Dios habita en ti nosotros nos vamos a reunir como iglesia vamos a ir a adorar a Dios ofrecerle sacrificio de alabanza a Dios tenemos una responsabilidad con Dios estoy cansado trabajé es verdad y si no hay otra imposibilidad ahí debemos de estar o no es así cuando a usted le dan un trabajo usted paga el raite usted como dice nuestro pastor usted te llueve te nevando usted está ahí porque tiene una responsabilidad pero nosotros no tenemos aquí la responsabilidad para con Dios gloria a Dios por los que están siempre perseverando pero aquí Dios le da la exhortación ustedes tienen que estar haciendo lo que yo les mandé amén así que Dios le habla a todos aquellos que 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 Dios lo salvó y y a veces yo veo a hermanos que Dios hace cosas que tú dices es para caer de rodillas y no le sirven a Dios están en el mundo y dices Dios mío la gracia de Dios no se verá en vano en tu vida porque tú le sirves más al trabajo le sirve más a lo tuyo que al mismo Dios que te salvó al mismo Dios que te perdonó al mismo Dios que te libró de todo eso porque tú eres más fiel a eso amén así que Dios llama en este día creo que ese es el mensaje a que tú estés determinado hasta aquí yo siento que debo terminar lo demás se lo dejo a mi pastor pero si hay alguien que está aquí y no sabe cuál es la obra y ni siquiera has recibido a Cristo deja que Dios inicie la obra en ti deja que Cristo entre en ti y que empiece a hacer la obra en el nombre de Jesús amén aleluya aleluya que pena que determinó determinó terminar aleluya es mejor es mejor que tenga uno con hambre no para la próxima entendimos la palabra muy oportuna como un maestro nos enseñaron la palabra de Dios y una palabra muy oportuna pertinente para este tiempo determinación este es el año de la determinación han oído han oído un refrán que dice que toda cadena se rompe por el eslabón más débil cuál es el eslabón más débil en ti porque yo veo que cuando alguien tiene que sacrificar algo generalmente sacrifica lo de Dios estoy cansado no voy a culto he trabajado demasiado en la semana hoy no voy y porque no no se te ocurrió tomar el día de ayer o el lunes o el viernes tiene que ser el día el día donde hay culto ese día como que ese día tengo la opción ese día tengo la opción tengo la facilidad para hacer otra cosa y eso es una debilidad humana es un eslabón perdido cuando algo cuando usted siempre sacrifica lo de Dios se dañó el auto hoy no voy a culto tengo que arreglar la llanta pero tiene siete días para hacerlo pero ese es el día que yo puedo es jueves yo voy el jueves el jueves yo puedo puedo hacer otro día estoy cansado no descanso otro día el jueves o en el jubileo o el domingo dice la Biblia que el que mire el tiempo no siembra el que está mirando el weather a veces va a llover yo digo cuan débiles somos una llovizna no se tiene yo miro el weather pero es para como pastor pensando hoy vamos a tener problemas en Pukipsi porque están anunciando una nevada pero dicen que que lo van a limpiar en la noche las carreteras están tan limpias como aquel otro día porque gloria a Dios por esta ciudad porque parece que Dios piensa en nosotros y nos limpia las calles hay que mandarle un mensaje yo no quiero ponerme como ejemplo pero basado justamente en que el que el que más predica tiene más compromiso Dios siempre le digo a Dios Señor yo no quiero ser un fariseo que pone cargas sobre los demás que ni siquiera toca porque es fácil pararse aquí y lanzar cargas y cargas y uno ni mira para allá y yo le digo a los hermanos saben que hace más de 35 años que nosotros Dios nos citó a los líderes a orar antes era fuimos probados a las 5 de la mañana ahora Dios en misericordia después del 9 nos puso de 6 a 9 y yo recuerdo que a veces por alguna indisciplina yo me acostaba tarde el viernes comía tarde o cualquier otra cosa entonces claro si me acuesto tarde voy a tener que levantarme para estar aquí a las 6 por lo menos a las 4 y media de la mañana y el cuerpo se resiste entonces yo peleaba con el cuerpo le decía si tú así le decía como si fuera otra persona si tú no fuiste capaz de acostarte temprano porque no determinaste comer a la tu hora y como tienes problemas con la digestión debiste de hacer una prevención así que paga el precio vas a dormir poco y vas a estar cansado durante el día porque tú no lo deciste pero tú vas para la oración amén y le digo que tú quieres cuerpo mío descansar no se te puede dar todos los gustos vente a trabajar y vente a orar porque Dios te mandó a orar si quieren crecer en la vida cristiana sacrifiquen todo menos lo de Dios a Dios se le honra amados paso todo el tiempo sacrificándolo de él y después vengo a cantar aquí yo no sé somos tan espirituales te amo te amo te amo te anhelo te quiero tú me llenas tú eres todo para mí wow y es como aquel que le escribe la carta a la novia muy enamorado sin ti vida no habría ni estrellas ni poesías sin ti el alma que vacía estoy dispuesto a hacer por ti todo sacrificio mi amor es abnegado entregado sacrificado único cruzaría los mares por ti los océanos volaría a cualquier continente saldría al espacio cualquier cosa por ti recorrería el desierto y sigue hablando de todos los sacrificios y termina diciendo mi amor te veo el martes y no llueve así somos con Dios los enamoramos con muchas palabras muchas cosas y hay algo este mensaje a mi me intriga porque yo tengo 50 años intrigado con las con las enseñanzas de Cristo porque Jesús cada vez que habló de su venida puso ejemplos como tanto como velar orar levanten la cabeza fíjense bien como el Dios no se dejen engañar vendrá esto vendrá aquello por qué o era Jesús un alarmista y saben y saben ustedes lo que va a suceder que después de haber advertido tanto la mayoría van a ser sorprendidos por lo mismo porque él dijo una palabra clave determinación se 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 Dios quiere cristianos determinados decididos comprometidos amén y eso es lo que tú has aprendido en esta casa todo el tiempo eso es lo que Dios tiene sobre nosotros sobre nosotros sobre nosotros sobre nosotros así es aprendamos amados cuando ustedes vean estas cosas que están sucediendo dice el Señor levanten sus cabezas su redención está cerca ya está pasando lo mismo que en tiempo de Noé la gente casándose y me tremendo los textos que Dios leyó aquí unos estarán trabajando haciendo esto haciendo aquello bueno en otras palabras la vida sigue hay quienes han entendido que esperar a Cristo es no trabajar y no hacer nada y ponerme a orar ahí como un místico no, 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 no yo les he hablado de que en el en el siglo 18 si en el siglo 19 1800 tanto se creía se puso una fecha de que Cristo venía y hubo señales y y muchas iglesias estaban predicando que Cristo venía y se puso una fecha que Cristo venía entonces un hermano que era juez que creía que Cristo venía en la fecha que se esperaba él él ese día iba camino a la corte a hacer su trabajo y todos los hermanos estaban pues en los techos de los edificios esperando a Cristo y él caminando hacia la corte un juez cristiano que creía que a Cristo venía ese día y alguien le dijo hermano para donde usted va dice bueno yo soy juez voy a mi trabajo dice a trabajo pero usted no crea que Cristo viene hoy claro que yo yo estoy seguro que viene hoy y porque va para el trabajo es que yo quiero que cuando él venga me encuentre haciendo mi tarea mi trabajo o sea cumpliendo con mi deber wow la gente va a estar uno va a estar como dice ahí trabajando un molino haciendo esto y uno se lo ha tomado y lo las vírgenes estaban todas dormidas la diferencia es que habían cinco que tenían aceite no importa sea que durmamos o o velemos o durmamos como quiera del Señor somos lo importante es lo importante que tenemos adentro si estamos si estamos determinados cuando usted yo entiendo que cuando usted pasa todo el tiempo sirviéndole al Señor el día de su venida usted ha pasado la vida entera sirviéndole al Señor usted no tiene que estar orando el día que Cristo viene puede estar cocinando ahí ah viene el Señor se va contigo ya o usted va a decir me voy a quedar porque estaba cocinando y no estaba orando no 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 si yo oré toda la vida yo oré toda la vida porque quieren ustedes que cuando Cristo venga todo el mundo va a estar orando no usted va a estar en el trabajo caminando hacia el tren lo que sea unos verán al Señor y se espantarán correrán y se se meterán debajo de las peñas en los montes dice Apocalipsis 6 y dirán a los montes caigan sobre nosotros destruyanos porque ha llegado el día porque a la hora de sus juicios ha llegado quien podrá estar firme el que vive determinado le dice al Señor ven cuando tú quieras I am ready to go all the time all the time en todo tiempo porque mi corazón está decidido mi corazón vive para ti con las manos hago mis tareas domésticas cumplo con mis deberes pero con mi corazón estoy sirviendo al Señor tengo el corazón allá arriba comprometido con Dios amén gracias por la palabra de Dios la necesitamos determinación determinación cuando vayas a sacrificar algo dile al cuervo te pasaste la semana cansado cansado haciendo muchas cosas hoy es el día del Señor este es un tiempo de culto lo de Dios no lo voy a sacrificar si no tuve la disciplina para hacerlo el lunes el martes el miércoles el viernes el sábado el domingo porque tengo que hacerlo el momento del culto porque tengo que hacerlo en el tiempo que es santificado consagrado a mi Señor eso es exterminación honrando al Señor en todo tiempo siempre honrando al Señor ¿saben la Biblia lo que es un voto? la Biblia dice que no te precipites hacer un voto porque cuando tú prometes algo al Señor jajajajaj Dios es celoso cuando usted le promete algo y no se lo cumple eso no es capricho es que Dios es un Dios de verdad y espera que en su relación usted sea un Dios de verdad como dice el Salmo aquel que aún aún perjudicándose a sí mismo cuando hace un voto aún así no cambia en otras palabras prometió algo dio la palabra y aunque se comprometió y ahora le es difícil cumplir dice no, no, no yo voy a cumplir pase lo que pase porque yo lo prometí yo le di la palabra a mi Señor y si yo cumplo con todo el mundo más con mi Señor porque Dios no es hombre para que mienta no es hijo de hombre para que se arrepienta y así debiéramos cómo se trata al Dios de verdad con verdad con compromiso amén diga conmigo determinación decisión la persona determinada es osada es es ostinada es firme no retrocede no cambia como Dios tiene frente de pedernal hay personas que tienen frentes de pedernal pero para rebelarse tienen cabeza dura no cambian pero yo estoy hablando de no cambiarlo de Dios no cambiar el compromiso y eso eso es lo que Dios lo más lo más triste en todas las enseñanzas de Cristo es cuando Jesús dice muchos dirán pero Señor yo estuve cuando tú predicaste el sermón de la montaña yo estaba contigo ahí en tu nombre yo vi todo yo participé y yo les voy a decir a esos yo no yo no yo no yo no como que no nos conoce maestro yo estaba contigo en aquel sermón en esto aquello yo estuve contigo siempre no los conozco sabe lo que pasa la vida entera sentado ahí y que Cristo no nos aproveche escuchando todo lo que Dios ha dicho y vivimos en pecado vivimos en atadura vivimos dos vidas a veces hasta tres ni nuestros hijos saben lo que vivimos ni donde vamos ni porque vamos ni que hacemos cuando cerramos todas las ventanas para ver un programa de televisión y nos da vergüenza que vea cualquiera por la ventana lo que yo estoy viendo porque me da vergüenza no sabiendo que los ojos de Jehová están hacia toda la tierra que me importa que me vea a mí uno cualquiera si ese tan pecador como yo lo que me da vergüenza es que me vea el santo de los santos como decía Bakú tus ojos son demasiado santos para ver el mal me da es mucha tristeza participar con el Señor de todo y ser excluido aquel día muchos me dirán aquel día Señor Señor en tu nombre estaba hablando de los que estaban ahí es aplicable a todos nosotros en todos los siglos pero estaba hablando a la gente de ahí muchos vendrán del norte del sur del este y del oeste y se sentarán con Abraham Isaac y Jacob en el reino y ustedes excluidos ay, 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 ay es fuerte eso muy fuerte es muy fuerte disfrutar disfrutar parcialmente del mundo y parcialmente del Señor en otras palabras no sé dónde estoy porque no estoy definido no estoy determinado pero los sinceros los hombres y mujeres de verdad le dicen al Señor soy débil muy débil demasiado débil pero decidí seguirte yo no tengo ninguna fuerza pero yo he decidido que tú seas mis fuerzas pero voy a estar ahí contigo determinado tambaleándome pero como si estuviera firme contigo cerca de ti siguiéndote determinado 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 como el caracol que le dice que anda de pasito y ahí está el ave burlándose de él porque un ratito llega a lo último de la montaña caracol moviéndose ahí en Morús se burla no importa que tú llegues siete veinte veces primero que yo lo importante que yo aunque sea arrastrándome voy a llegar voy a llegar voy a llegar porque yo sé en quien yo he creído yo sé a quien yo sigo amén amén denle otra pausa señor amén lo último me ministra aquel que Jesús le preguntó tú crees que yo puedo sanarte y él dice sí yo creo pero ayuda mi incredulidad yo no sé si creía sí 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 yo creo pero ayúdame a creer es sincero en otras palabras yo quiero creer pero no creo ayúdame a creer dame la fe para creer amén y Pedro cuando el señor la tercera vez le digo Pedro me amas él yo sé sí señor te amo sí señor te amo la tercera vez como le recordó la caída la tercera vez ahí Pedro entendió que había un propósito en las tres preguntas y respondió señor no discuto más contigo porque yo yo me he pasado creyéndome el fuerte me dijiste el diablo te me ha pedido para sanandearte yo he orado por ti para que tu fe no falte y me invitaste a orar pero yo de ostinado y confiado dije aunque todos estos te negaren me Peter never yo Pedro nunca jamás y cantó como un soprano antes de cantar el gallo la negación por eso por eso el señor allí lo restaura pero cuando le dice tres veces Pedro me amas más que estos porque el dijo aunque todos estos te negaren yo no te voy a negar o sea yo soy más fiel que todos esos todos te pueden fallar pero yo Pedro jamás aunque todos estos te negaren cuando le dijo la tercera vez Pedro me amas más que estos ahí dice no discuto más entonces respondió señor tú sabes todas las cosas y tú sabes que yo te amo en otras palabras te negué porque soy porque soy porque soy débil te fallé por confiar en mí en mí mismo pero allá en lo profundo de mi ser mi amor mi amor por ti es muy débil pero te amo te fallo porque soy débil no porque no te amo puede entender eso el señor puede interpretar ese corazón tú no tienes que ser fuerte para amar a Dios pero si tú tienes que ser decidido para seguir a Cristo Dios cuando dice dame hijo mío tu corazón no está diciendo hijo mío dame tu fortaleza dame tu firmeza es dame tu corazón débil vacilante pero yo lo quiero tener para mí y yo voy a sembrar en ti la determinación la firmeza gracias por la palabra del otro aplauso señor vengan los amén nos vamos ministrados ustedes han vencido y llegaron acá si alguien de los que no vinieron a la audiencia se siente mal porque cambió este día para hacer otra cosa no se sienta mal pero el jueves lo quiero aquí y el domingo y en el jubileo y no sacrifique nada así decimos yo estuve ayer aquí ensayando así que yo no vengo hoy a cantar no sé cuántos aquí estaban ensayando ayer que no están aquí hoy porque ayer ensayaron y porque el sábado vamos a cantar y el domingo también y así que bregamos hoy sí mañana no aquel día no así no se sigue el Señor el Señor es en todo tiempo en todo lugar en todas circunstancias siempre te seguiré donde quiera que vayas le dijo aquel hombre al Señor y el Señor dice yo estaré contigo siempre todos los días hasta el fin del mundo denle un aplauso al Señor aleluya amén aleluya algo logró el Señor en nosotros ha plantado la palabra firmeza levantemos nuestras manos Padre en el nombre de Jesucristo que hermoso es que tú santificaste este tiempo del jueves para que estemos acá para darte una ofrenda un sacrificio de alabanza pero también sentarnos a recibir la palabra para estimularnos al amor y a las buenas obras alimentando nuestro espíritu agradándote en todo cumpliendo ese propósito santo y si nosotros como tú nos ha enseñado estamos haciendo estas cosas no vamos a ser engañados ni turbados porque estamos en tu presencia siguiéndote cumpliendo el propósito y ocupados contigo Padre esa es la manera de no ser engañados ni tropezar gracias muchas gracias siempre nos hablas somos bien aventurados ahora Señor llévanos bien a nuestros hogares guárdanos de accidentes de malas noticias danos un lindo descanso esta noche no importa las horas que durmamos que sea un sueño tranquilo Padre reparador y que mañana podamos levantarnos y ver el sol de nuevo día marchando esperando el día de Cristo siendo responsables en todas las tareas cotidianas que la vida nos asigna pero sobre todo viviendo viviendo el reino de Dios esperando el reino de Dios y cumpliendo el propósito porque somos Señor estamos en este mundo aunque no somos este mundo y hacemos una tarea celestial mientras cumplimos una terrenal gracias gracias nos llevamos la palabra a determinación gracias en el nombre de Jesús Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos a